Hace ya unos cuantos años que el Consejo Deliberante es un consejo dialoguista. Esto no quiere decir que no existan tensiones porque es natural de nuestra forma de trabajar y mejor dicho es lo que corresponde dentro de la política. Debe haber controversias, debe haber distintas opiniones que deben ser respetadas y deben ser, digamos, compaginadas para tratar de obtener un producto que nos sirva a todos y que sea bueno para el pueblo. Cuando hablo de producto hablo de las ordenanzas y todas las disposiciones que salen a las que tenemos que darle nosotros la aprobación. Creo que podemos empezar muy bien, lo hemos hecho el año pasado. Como te digo, la discusión y la atención son propios de esta actividad. Cuando se enfrentan posiciones o tienen distintos puntos de vista sobre distintas situaciones pueden surgir controversias. Pero bueno, hay que tratar de encontrar un consenso, un punto medio. Y esto lo hemos venido haciendo en los años pasados. Así que espero que sigamos en la misma línea. Con respeto, con señorío, como corresponde. Uno de los temas álgidos tiene que ver con las cuestiones económicas del municipio. Digo, en un año difícil donde hay incrementos de sueldos, donde se va a debatir seguramente el incremento de la tasa, lo planteó el propio Intendente aquí. Claro. ¿No es la cuestión? Sí, así es. Ese va a ser uno de los temas que va a regir seguramente todo lo que tiene que ver con este 2014. Es la coyuntura que hoy preocupa a todos los municipios y comunas. Pero bueno, también es algo previsible, ¿no? Sabemos que todos los años, a comienzo de año, empiezan las discusiones por las paritarias. Y generalmente en los últimos años se viene discutiendo este porcentaje de aumentos. Es decir que ya si bien es algo contra lo que se tiene que pelear, porque se están defendiendo por un lado los intereses de los empleados y por el otro lado los intereses de los sancarlinos. Es algo que ya se sabe que está en la agenda de los gobiernos locales. Entonces, bueno, es una de las cosas que ya se tienen que prever. De todas maneras, va a ser también un año particular, porque bueno, hay algunas condiciones económicas que así lo indican. Creemos, yo particularmente creo que el municipio no va a tener problemas y de todas formas se va a tener que dar también la discusión, se va a tener que dar el diálogo necesario como para ver, en caso de que haya que readecuar las tasas, por ejemplo, dar la discusión que el aumento se merece y luego dar las herramientas al Ejecutivo como para que no se vean resentidos ninguno de los servicios que preste. Muchos de los concejales de los otros bloques hablaban de pedidos de informe. ¿Van a acompañar los mismos ustedes? ¿Los han acompañado históricamente? A ver, siempre hubo una intención de trabajo en conjunto, no solo digo del bloque de concejales del Partido Justicialista, sino también del Departamento Ejecutivo Municipal, es decir, del Intendente Príncipe. Pero en el año pasado creo que incluso no tengo el número en este momento, la cantidad de veces que se ha acercado al Consejo, que ha planteado la necesidad de trabajar en conjunto, de hecho hace que lo que es en alguna medida extraordinario, como es la visita del Intendente Príncipe, todos los inicios de sesiones, digo, en cada uno de los poderes ejecutivos lo hace con sus propios cuerpos legislativos, en algunos lugares es una noticia, acá en alguna medida es nuevamente la posibilidad de dialogar, la posibilidad de conversar. Desde ese lugar vamos a estar parados, digo, nosotros también venimos a sostener sobre todas las cuestiones de las necesidades de los sancarlinos, de los vecinos, para eso nos han elegido los tres, y siempre, digamos, con esa ansiedad y con esas ganas de trabajar en conjunto en el marco de respeto. Había pasado también, se había conversado durante todo el año pasado, de la necesidad que los pidos de informe también sean con respeto, que sean un marco en el cual podamos sentarnos, podamos trabajar en conjunto, como personas adultas, como bien también se planteó anteriormente, y sin duda es que no va a haber problema, digo, en trabajar desde ese lugar. ¿Ustedes notan que hay cierta carga de agresividad en el pido de informe? Hubo, durante el año pasado lo hubo. Ojalá es la perspectiva y el anhelo personal que a partir de este año pueda trabajar de otra manera el Consejo Municipal respecto de esas cuestiones. Y hoy también es un pedido en alguna medida a las fuerzas opositoras, digo, se puede trabajar en conjunto, indudablemente.